suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que youtube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos ahora sí comenzamos puesto número 10 puesto número 9 mañana ya y sin achiques el pibe marcha pedal leyeron sin asco hasta que cayó para ser bateado casa puesto número 8 amanecí a sentir cara con los amigos que asistieron y fui feliz gran experiencia al compartir su solitaria resistencia puesto número 7 orgullo argentino quiero expresar con este recinto que es un venedar por ser que hay ron de la ciudad patria bandera y sentir nacionales soy un carnet para salchillar sé que mucha gente linda dirá que me debe pasar con la fin ya vea todo el público al más fuerte canta vea puesto número 6 puesto número 6 y escucho las rutas llamarme son voces son voces si consigo llenar el tanque y y y Puesto en número 5 Puesto en número 5 He creído en tantas cosas Puesto en número 4 Puesto en número 5 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 Gracias por ver el video.